Y amor, soy el ayudante Yo fui jefe de las clases Y ya no eran pacas de aquilo Las convertí en toneladas Un tiempo unida en pesión También pierdo la blanca Se llegó el día de su muerte Donde le cayera batido Presó de golpe contundente Lo dijo así el presidente Que pa' lograr su objetivo Mandando cientos de agentes El dinero da poder Como ya todos lo saben Cuáles fuiste a mi terreno Donde más verde sacaste Puerto México entero Tenía apoyo en todas partes Con pocos quieren derrocar Será que no está presente Hoy lo quieren humillar Por todo y todo el continente Fue donar tu novedad Fue humano y no corriente Y encerrancho de la palma Y encerrancho de la palma Muy famoso y muy mentado Se me hizo de regresar No como yo había soñado Y he escoltado a Juliaca Donde fuera reclamado Compadre amado Carrillo Pensé que eramos eternos Ahora me tocó a mí Compadre allá nos vemos Como dijo el cabal Primero muerto que preso Hay que go' para la raza Que lo está pidiendo por ahí Los corridos prohibidos Para decirte si se torvino Conplaciendo a todas las muchachonas hermosas De aquí de Obregón Sonora Un saludazo a las mujeres más hermosas Que existen por ahí en México Vamos a placer dice